Hola, bienvenidos a un martes más de Tanato Tips. Agradezco muchísimo la respuesta que he tenido y he recibido muchos comentarios y muchos temas sugeridos. Les prometo que poco a poco iremos abordando todos ellos. Hoy hago una pausa de esas sugerencias para tratar un tema que es fundamental, específicamente con las fechas que se avecinen. Cuando nos perdemos a nosotros mismos dentro de un duelo. ¿Cómo es esto, Gaby? Siempre usamos la palabra perder ante la muerte de un ser querido. Y no es casualidad, alguien te puede decir, perdí a mi padre, perdí a mi madre, perdí a un hijo. ¿Por qué usamos esa palabra y no decimos se murió? Porque al usar la palabra perdido, me refiero a que yo estoy perdido o perdida sin ese ser querido, sin esa persona amada. Y así es exactamente como me siento. Siento que todo me abandona, que todo mi pensamiento, mi buen humor, mi filosofía de vida, todo se fuera y se esfumara. Es más, y me lo decía una paciente el otro día, hasta las letras se fueron. No puedo escribir, no tengo mis pensamientos claros, no tengo mis ideas bien en orden, porque nos perdemos. Y el chiste de un duelo es irte recuperando poco a poco, porque el amor de la otra persona no lo has perdido nunca. Ese vive en ti, pero tú te abandonas. La persona que se fue y que murió, inclusive si fue un suicidio, no quería abandonarte. Y esto puede sonar a campana rota, pero él no quería vivir como estaba viviendo. Quería dejar de sufrir, no quería hacerte ese daño a ti personalmente. Y nos lo tomamos muy personal, por eso usamos el pronombre posesivo, se me murió, a mí. Y es simplemente cumplió su destino. Ahora, lo que sí es mi responsabilidad es mi persona, mi voluntad de volver a estar bien. Y eso es fundamental. El que tomemos postura ante lo que nos ocurrió y decir, la peor traición de todas es abandonarme a mí mismo. Entonces, aunque sienta miedo, aunque tenga angustia del futuro, aunque esté inseguro, poco a poco tengo que recuperar quién soy. Pero también es un excelente momento el duelo para decir, si hay cosas de mi personalidad que no me gustan, que ya no me funcionan, las voy a dejar atrás porque es el mejor momento para reinventarme y para ser la mejor versión de mí mismo. Eso es lo que espero que un duelo sano nos lleve a hacer, a crecer, a perfeccionarnos y a volver a disfrutar y conectarnos con la vida. Porque eso, como lo he dicho mucho, no es faltarle el respeto a nadie, al contrario, es entender las lecciones que con su vida nos quiso dar. No nos perdamos en un duelo, no nos perdamos de la vida, ni de todos los placeres que ella tiene para nosotros. Hagámoslo, quedémonos en ella, por nosotros y por todos nuestros seres queridos. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en otro Tanatotipo. ¡Gracias!